Para qué seguir Si he perdido tanto en el amor Enamorarme ya no es la opción Por eso te lo tengo que decir No, no quiero ilusionarte Solo quiero pasarla bien Sin enamorarme Yo, yo no nací para amar Nadie nació para mí Conmigo vas a llorar Y no quiero hacerte sufrir Yo, yo no nací para amar Nadie nació para mí Conmigo vas a llorar Y no quiero hacerte sufrir No te mentiré No quiero nada serio ahora Solo contigo pasan las horas Oh, sé que te acostumbrarás Yo no pretendo que te quedes sola Que la pases rico conmigo Siéntate explicaciones, cariño Porque en el amor existen fallas Por eso no repito, cariño Yo no quiero herirte No quiero lastimarte No quiero lastimarte No busco nada en serio No quiero engañarte Quiero que te quede claro Que el amor es algo que no tengo en mí Yo, yo no nací para amar Nadie nació para mí Conmigo vas a llorar Y no quiero hacerte sufrir Y yo, yo no nací para amar Nadie nació para mí Y no, amigo Conmigo vas a llorar Y no quiero hacerte sufrir Y no quiero hacerte sufrir Quiero que me entiendas lo que digo No puedo ofrecer nada especial Que recuerdes que lo sucedido No hay amor, todo es superficial Yo no quiero herirte No quiero lastimarte No busco nada en serio Y no quiero engañarte Quiero que te quede claro Que el amor es algo que no tengo en mí Yo no quiero herirte No quiero lastimarte No busco nada en serio No quiero engañarte Quiero que te quede claro Que el amor es algo que no tengo en mí Ey, yo no nací para amar Los MQQMines, baby Un chavo de wo Elio Feliciano, el Mac de Oz Con el Metro, JLC Mami Colombia y Puerto Rico, baby La 409, tú y yo No nací para mí No, amigo vas a llorar Y no quiero hacerte sufrir Tú ni D DJ Nello on the beat You're best entertainment DJ Sop Let's go We're ready 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 Gracias.